...tense a esta hora 7 y 58, María. Llevan ya un rato. Pues sí, pero es que llevan desde las 12 de la mañana y esto se va anotando un poco cómo se está quedando el césped. Aquí teníamos unos chicos que vosotros sois de derecho, ¿no? Sí, de derecho. ¿Quién ha organizado esto? Guillermo. Por ahí, por ahí va uno de los organizadores, ¿no? Sí, y Álvaro Mariscal que le tienes aquí, que... Ya, pero bueno, ¿y vosotros habéis traído alguna bolsa de basura para recoger esto? Sí, mira, ahora cogemos y recogemos ahí todo. Ya, y también los organizadores, ¿váis diciéndole a la gente que recojan o no? A ver, siempre que vemos algo por ahí tirado, le decimos que recojas, obviamente. Sí, eso es todo. Bueno, pues como veis, obviamente la gente está haciendo mucho caso porque, bueno, pues veis aquí un poquito cómo se está quedando todo. Llevan muchos desde las 12 de la mañana y dicen que, bueno, que van a seguir aquí hasta que el tiempo aguante. Algunos llevan eso, desde las 12 de la mañana y nos dicen que eso, que hasta las 12 de la mañana más o menos. ¿Vosotros hasta qué hora vais a estar por aquí? Hola, soy francesa. Ah, tú eres francesa. Ay, entonces no. Oye, María. No, claro. Pero bueno, ya, ya está viviendo aquí la fiesta universitaria. Dime, inmaculada. No, te estaba preguntando yo que fíjate la imagen que tiene detrás de ti. Ya vemos que hay mucha suciedad en el césped, pero mira cómo está la papelera. Yo es que no sé si también faltan papeleras, porque la que tienes detrás de ti... Sí, claro, van a poner para la fiesta un millón de papeleras. También es verdad, que es una fiesta organizada. No, la verdad que todas las papeleras que hemos visto sí que es verdad que están así. Hay papeleras, pero todas están a reventarse. Es que no hay papeleras para tanta cosa. Vemos aquí a gente del club de rugby. Nos decían que esto lo ha organizado también el club de rugby de derecho. Que yo sepa derecho. Como tengan un plataje. ¿Esto se junta un poco también con el tema de las novatadas? No tiene nada que ver. Nada, absolutamente nada que ver. Pero una cosa son los colegios maestros novatas y las universidades en Madrid no hacen ninguna novatada. ¿Y desde qué hora lleváis vosotros? Cinco minutos. Ah, mira, pues acaban de llegar. Está sobrio. Pero han llegado con la artillería pesada que la tenemos aquí. Sí, eso es verdad. ¿Y hasta qué hora más o menos? Hasta que nos aburramos. Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que les echen, dice, una por aquí. Bueno, como veis, estamos en la zona de derecho, bueno, del futuro universitario que tenemos por aquí. Algunos llevan ya algo encima. Y bueno, es que hay veces que no se ve casi el césped de la barbaridad de personas que tenemos por aquí. Y bueno, aquí nos vamos a quedar a ver si encontramos la salida, porque es que esto está lleno de gente. María, fíjate, tiene más años que ellos, ¿verdad? Pero podría estar perfectamente ahí y no desentonaría nada. María, si encuentras a mi hija le das un toque. Le dices que no se pase ni un poquito. Vale, que no las hagas. Vale, eso.